¡Bienvenidos! ¡Qué mierda! Esa boca, por favor. Buenos días, buenas tardes. Compadre Héctor, ¿cómo está usted? Hola, hola, un gustazo. Mira, hasta se ve... Creo que nunca habíamos estado en esta combinación, ¿no? Juntos. Sí, no. No, no lo recuerdo. Creo que no. Cris, ¿cómo estás? Bien, amigo. Bien, contento. También de verte por acá en estos episodios. El tema me gusta mucho. Todo lo que tenga que ver con CSS me agrada. Y la dinámica que vamos a hacer creo que va a estar bastante interesante. Así que, bienvenidos. Genial, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en este episodio de Null Pointers, que nosotros somos muy innovadores. Normalmente lo que se suele hacer es discutir sobre el resultado o los resultados de las encuestas, ya sea de JavaScript o de CSS. Pero hemos decidido comentar la encuesta actual, es decir, aún no ha finalizado, aún tú puedes votar. Ahora vamos a compartir el enlace donde puedes votar y demás. Vamos a debatir y ver algunas categorías. Y nosotros, junto a tu ayuda, por supuesto, tú que nos estás viendo en este momento, queremos ver si conoces todos los puntos o categorías que hay en dicha encuesta, todas las tecnologías que se están votando en este momento. Esa es o será la dinámica que queremos implementar en este episodio de Null Pointers. Antes de empezar, para nosotros es muy importante, por favor, que si puedes compartir este link de este live, que lo hagas en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, WhatsApp, en cualquier red social. Y también, por supuesto, que nos dejes un like. Un like no cuesta nada y nos ayuda bastante. Entonces, dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Antes, uy, iba a compartir un video aquí. Oye, los prohibidos. No, 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 de esos no hay aquí. Bien, básicamente, esta es la URL state of CSS, donde tú puedes acceder a esta URL, la he compartido en el chat. Y a partir de aquí, poniendo tu correo, logándote realmente, tú puedes hacer la encuesta. Nosotros vamos a pasar a ese punto enseguida. Pero antes de pasar con la encuesta, vamos a ver si mi compadre Héctor me ayuda con el chat. Ah, no estás como admin, ¿no? Bueno, yo tiré por ahí. Dice Dayen Gómez, dice, saludos y buenos días a todos. Buenos días. Creo que hay que conversarles buenas tardes, pero buenas. Buenas. Sí, Roberto Canela. Buenos días, Null Pointer. Saludos a todos desde Guadalajara. Mira, andamos al lado. Saludos. Guadalupe Omar Pérez Rito. Buenas noches. Buenas, buenas. Iba a decir buenas noches. Buenas noches. Roberto Canela. ¿Hoy no estará la familia completa? No, fíjate, mira. Lo que pasa es que el profe le tuvieron que poner la quinta vacuna ya al profe. De la rabia. Entonces, el profe, un saludo, profe, que está ahorita sufriendo las consecuencias. Y Manuel, pues Manuel ha tenido un éxito fuera de todo lo que es la tecnología. Ha tenido un éxito como bailarín. Entonces, ahorita está ya por Europa bailando, trayendo un show tipo Broadway. Y pues también, amigo, pues éxito por allá. Una combinación de bailes autóctonos colombianos que llevó allá a Europa. Y dice Dayen Gómez, Héctor, ya es un gurú en CSS con sus dientes, como broma, soy un gurú de mierda. No sé nada. ¿Y qué dice Edwin Quispe? Buenas, buenas. Esta es la URL donde pueden acceder a ella y así pueden ir con nosotros viendo cada una de las secciones que vamos a ver. Y también Gustavo está por aquí. Un saludo para Gustavo. Y Genos, Genos Díaz, un saludo para Genos. No, es buenos días. Un saludo a Guadalupe. Ah, no, espera. Guadalupe dice, me enteré que el profe andaba enseñando a Manuel, supongo. Ensayando. O sea, el profe le está enseñando pasos yucatecos a Manuel. Exacto. Bueno, venga, vamos al lío. Voy a volver a poner mi pantalla por aquí. Aquí. Nos vemos todos, sí. Entonces, le voy a dar aquí a tomar, a hacer la encuesta. Voy a hacer una traducción literal. Ah, me tengo que lograr. Un segundo. Esto no se puede ver. Esto no se puede ver. Amor React. Bueno, como he comentado, te tienes que lograr. Yo creo que tengo una cuenta aquí. Yo creo. Así que mientras tanto ustedes pueden ir creando sus cuentas y así iremos todos a la par. De hecho, yo ya estoy ahí dentro. De hecho, para los que están viéndonos y ponernos en contexto, porque a mí me pasó que también me confundí. Vamos a llenar juntos la encuesta, ¿no? Entonces, no es que vayamos a ver los resultados del año pasado, sino que vamos a llenarla juntos. Entonces, si de alguna u otra forma ustedes tenían como curiosidad de qué tipo de información es la que se recaba, pues aquí vamos a irlo descubriendo juntos. Correcto. Y también decir que esta encuesta de CSS es igual que la que se hace de JavaScript, por ejemplo. Y yo estuve investigando desde cuándo se hace. Los datos que encontré fue desde 2019. Yo tenía en mi cabeza que era un poco más antigua, pero solamente encontré datos de 2019. No sé si estoy equivocado, puede ser, porque en Wikipedia no hay ninguna entrada. Unos chistes tras bambalinas y nos ven que nos reímos como locos. Entonces, desde 2019 se lleva a cabo esta encuesta y sencillamente lo que buscan es conocer más detalles de la comunidad, qué tecnologías estamos utilizando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ves, si le podemos dar un poquito de zoom a tu pantalla. Yo creo que se ve un poquito más grande. A ver, unos dos más. Recordar que todos los devs tenemos ojos de topo. Estamos fuente 30. Ok. Aquí tenemos la encuesta. De hecho, yo creo que si la ponemos así, mejor ahora volveremos nosotros. Entonces, aquí está la encuesta. Y hay como apartados o categorías, como le quieras llamar. En esta primera categoría de layout, Christopher nos va a guiar. Nosotros vamos a seguir a Christopher. Adelante, Chris. Oye, te iba a preguntar si tiene esta versión en español por el público. Sí, pero, sí, pero. ¿Pero está media hechizona o qué? Vamos a ver. Esto hay en muchísimos idiomas, ¿eh? Vamos a escoger español. Y aquí tenemos. Funciona. Ahí está. ¿Pero qué? ¿Cuál era tu...? No, hay algunas traducciones que no están del todo bien. Entonces, tienen como la aquí. O por lo menos ayer me pasó eso. Pero bueno, ya hacemos el switch. Ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos con esta primer parte, ¿no? Sobre layout o el diseño. Bueno, y la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo distribuyes los elementos por pantalla? ¿No? Y entonces vamos a ver aquí que nos está dando algunas opciones. Nos menciona primero el tema de CSS Grif. Dice que nunca he oído hablar de ello, ¿no? O no estoy seguro de lo que es. Sé lo que es, pero nunca lo he usado, ¿no? Por aquellos que luego se ponen ahí en el currículum de, no, sí, CSS Grif. Y, ah, pero nada más escuché de él, ¿no? Y también por acá sí lo he usado. La parte de subgrid que, pues, hasta donde yo sé esto, está todavía en implementación. Bueno, igual las mismas respuestas. También tenemos Flexbox, por supuesto, que este sí ya lleva un rato. Multicolumnas en CSS. Ahorita quiero hacer una acotación ahí de multicolumnas. Modos de escritura en CSS. Y aquí nos va a poner como varias, las diversas que hemos usado, ¿no? El Position Sticky. Luego acá vienen propiedades lógicas, como el Margin Block. Está todo traducido y por eso hay cosas que son como... Sí que lo regresamos, ¿eh? Ok, continuamos. Pero me hace gracia que han traducido todo. Como se traduce, sí. También igual tenemos el Aspect Radio, ¿no? Que también es relativamente nuevo. El Content Visibility, también ese es nuevo. El Gap Property for Flexbox. ¿Qué más tenemos por acá? El Break Rules. No sé si sería bueno que las vayamos contestando. Sí, me parece bien. Porque si no... Entonces, a ver, ustedes qué opinión... Lo he marcado sin querer aquí primero, pero esto no vale de momento, ¿de acuerdo? A ver, que nos pongan ahí en el chat ustedes qué irían contestando. Entonces, vámonos con la de CSS Grif. Ustedes qué pondrían, ¿no? A ver, en lo que cuentan en el chat. Porque... Sí, el chat y Héctor, que es el Frontend. Que es el principal Frontend Developer Rockstar de aquí. Yo soy el menos Frontend que está aquí. Yo estoy de Frontend, nomás estoy como... Estoy espiando, estoy chismoso. Pero, de hecho, el CSS Grid, yo, pues sí, se lo he utilizado ahorita que me puse a actualizar. Pues es casi de ley poder acomodar cosas con CSS Grid. ¿Tú? Pues a él. Sí, también. Yo lo he usado... Pero fíjate que, contrario a ustedes, yo lo uso muy poco. Lo uso en situaciones muy, muy, muy particulares. Casi siempre uso Flex. Entonces, ¿qué? Le ponemos, lo hemos usado. Sí, estoy de acuerdo. Pero aquí, antes de pasar al siguiente tema, es cierto que también yo lo he utilizado bastante cuando estoy haciendo cosas mías o tal, pero en proyectos reales, en producción, es muy difícil. Porque ya está toda la estructura creada, ¿no? Entonces, tú tienes que seguir con lo que hay hecho, que es o sin Flexbox y sin Grid, o en algunos casos Flexbox. Pero sí que es cierto que me pasa lo... Quizás es lo que a ti te pasa. Cuando vas a un proyecto que está en producción, cuando estamos trabajando para un tercero, pues no lo suelo usar realmente. Lo suelo usar para mis proyectos personales. A mí me acaba de pasar ahorita con un proyecto porque había que hacer un acomodo y digamos que desde antes que existiera Grid, la forma en la que se resolvió, pues fue ahí haciendo un chorro de cosas raras, ¿no? Como combinación de absolutos, con flotantes, o sea, una cosa súper extraña. Y con Grid es... O sea, era facilísimo, pero facilísimo. Y más considero el tema responsivo. Entonces, por eso te digo que solamente en ciertos layouts que realmente considero que son complejos de hacer, es donde lo uso. Porque con Flex puedes hacer literalmente muchas cosas que haces con Grid, ¿no? Pero aunque tienen objetivos diferentes al final. Pero a ver qué opinan ahí en el chat. Sí. Mientras tanto... Bueno, aquí hay una pregunta que no es exactamente lo que hemos preguntado, pero Dyer nos pregunta, ¿qué prefieren? ¿Grid o Flex? Flex. Yo uso más Flex, como lo acabo de decir, pero vaya, creo que al principio vale la pena. O sea, si es un proyecto desde cero, hay que evaluar si podemos iniciar el Grid con Grid, ¿no? Y los elementos del Grid con Flex, obviamente. Lo que... Porque esa pregunta es muy típica, y lo que yo he leído a muchas personas que comentan es que el layout, lo que es el layout de la web como tal, lo montan con Grid y luego acomodación de elementos dentro de determinados containers de la web, lo hacen con Flex. A mí me parece Grid una maravilla, realmente lo que comentaba Chris. Recuerda que antes, para hacer que, por ejemplo, una columna pasara abajo o que tomara otro lugar, tenías que hacer cosas súper raras con posición absoluta o poner el negativo del blog. Pero sí que me parece muy verboso. Y eso me molesta mucho porque es como, wow, como too much. Pero sí que es cierto que reconozco que es increíble lo que puedes hacer con él. Sí, totalmente. Entonces, a ver, creo que ya no pusieron ahí... Están tímidos. Están tímidos, están tímidos. Entonces, luego tenemos SubGrid, ¿no? Que justamente aquí nos dice que es para tener un nivel más de anidamiento, ¿no? De SubGrid en un pad de que es Grid. Entonces, la pregunta aquí es... ¿Ustedes qué contestarían en el chat si ustedes lo han oído? ¿No? Bueno, si nunca han oído hablar de él o no están seguros de qué es, ¿no? O sí saben lo que es, pero no lo han usado o lo han usado. Entonces, en lo que contestan, porque saben que tenemos siempre un delay en el chat, vamos con... O regresamos con Besael. ¿Tú, Besael, qué opinas? ¿Tú lo has usado o lo has escuchado? Lo he usado en un curso que estuve haciendo el otro día con este chico mexicano que es un máster en CSS con Alex Design. No está disponible en todos los navegadores aún y tal, pero bueno, me parece... Sí, bien, lo he escuchado, podemos decir, pero nunca lo he usado en producción. Bueno, Héctor, Héctor, ¿tú? De hecho, yo nunca lo había escuchado hasta que vi la encuesta ayer, que estaba en la encuesta. Me puse a investigar, pero yo realmente lo que hago cuando algo no es soportado realmente por todo, no le presto mucha atención. Hasta que ya he soportado por la mayoría, porque es demasiada información. Y es lo que hago yo, ¿no? A veces no sé si esté bien o mal, pero sí. O sea, no me meto de lleno hasta que ya esté. Ok, ok, ok. Yo lo he escuchado, yo sí no lo he tocado. Y de hecho, no sé qué diferencia haya con... O sea, el subgrid. No sé exactamente qué diferencia es con un grid dentro de otro grid, porque... Sabes que eso que se puede hacer con flex, por ejemplo, tienes un container que es flex y tienes dentro tres elementos y fácilmente lo puedes acomodar. Eso con grid como que cuesta un poquito más. Entonces, con el subgrid es como mucho más fácil hacer este juego. Más o menos por ahí. Ya te digo, Alex Design tiene YouTube en su curso de grid. Habla sobre subgrid y lo explica bastante bien. Te lo recomiendo. Ok, 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 súper. Entonces, sí, 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 hay que puntualizar eso. Que esta es una... Eso es nuevo, relativamente nuevo. Entonces, no es así como que... ¿No estás usando subgrid en tus proyectos aún? Pues no, definitivamente no deberían. No deberíamos. Máster en subgrid. Sí, 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 el máster en subgrid. En 30 minutos. Exacto. Entonces, por acá, por ejemplo, Sergio Galarza dice... No lo había escuchado nunca. Roberto Canela dice... No lo he oído, al menos mi profe de Fronten HDLON no lo ha mostrado en el video. Profe de mierda que tiene de Fronten. Entonces, yo creo que vamos a ponerle aquí... Es el... Vamos a ponerse lo que es, pero nunca lo he usado. Vamos a dejarlo ahí. Sí, ya estoy de acuerdo aquí. Luego, vamos al Flexbox. Dice... Nunca... A ver, aquí... Más bien, que nos pongan en el chat quien no sepa qué es Flexbox o que ha escuchado... Para echarlo, ¿no? Para bloquearlo. Exacto, exacto. Para... Para banearlo. No, 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 no. Este... Y si no ha usado Flexbox, díganos, ¿qué está usando actualmente? Si no es interesante. Es el del juego de la ranita, ¿no? El juego de la ranita, exacto. Que ya creo que hay uno de Grif, creo también, ya de la ranita también. Bueno, vamos al siguiente. Multicolumnas en CSS. Ese está bueno. Ese está bueno. De hecho, antes de preguntarle ahí a Besaile, a Héctor y al chat, por supuesto, yo lo... Yo me ha tocado usarlo. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Masonry? Para... Para poder... El... El... El Masonry era una... Una librería que se llamaba masonry.js, que era para poder acomodar elementos. Como en tipo Painteres. Vean cómo se acomodan las fotos. Tendría que ponerles un ejemplo. Pero si no, busquen ahí Masonry. Entonces, una forma de hacer con Masonry... Ah, sí, 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 sí. Era con una librería. Otra por ahí ya hay una propiedad que está en borrador para hacer Masonry. Pero una forma que yo encontré era hacerlo con multicolumnas en CSS. Entonces, aunque están pensadas para hacer columnas con textos... Pues se puede hacer este efecto de Masonry con eso. Hay que hacerle ahí un, dos, tres truquillos, pero quedará con puros CSS. Entonces, bueno, pregunta. Héctor, ¿habías escuchado de multicolumna? O sea, fíjate que esa madre a mí siempre me acuerda como cuando estás acomodando en multicolumna Word, ¿no? Que te pones la... Sí, 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 de hecho, de hecho. Y se te ponen la... Eso yo alguna vez lo utilicé porque estaba haciendo una página como un tipo periódico. Y pues al final de cuentas tienes que mostrar... Eso es como cuando los periódicos, ¿no? Tienen la columna y luego continúan la siguiente y luego continúan la siguiente. Entonces, alguna vez lo utilicé, pero te estoy hablando de hace un buen... No tan lejos, pero... Es que uno podrá decir, pero oye, ¿para qué quiero multicolumna si puedo ponerlos en flex o puedo usar gris? Ah, bueno, pero la diferencia es que tendrías que meter un texto y separarlo en bloques para meterlo en esos bloques, ¿no? Y aquí no, o sea, la misma multicolumna te separa los textos en columnas sin que tengas que crear bloques. ¿Tú ves a él? Sí, sí, lo he usado, aunque hace tiempo que no lo utilizo ya. Yo, por suerte, estoy bastante retirado de maquetar. Pero sí, sí, totalmente. Y recuerdo que al principio, bueno, no al principio, pero en un ejercicio que estuve haciendo, nos tocó hacer una especie de clon de un periódico. Y cuando el profesor nos explicó esto, dije, oh, wow, es como magia, ¿no? Porque tenías ya las columnas, tal como Héctor ha comentado, de un periódico. Entonces, sí, sí. Ya, el periódico, el periódico de Barcelona, Madrid, de hecho, el punto es ese, ¿no? Que continúa el contenido en la siguiente y en la siguiente. Y pues es como que ya está orgánicamente. Yo por eso también nos había usado a su lado. Hay que tener en cuenta, porque esto ahora puede ser como un poquito absurdo, pero ten en cuenta que los diseños han ido cambiando y los diseños han ido complicándose, porque normalmente antes era todo muy cuadriculado, ahora no. Ahora hay una imagen que rompe o hay incluso una figura geométrica en algunas partes de la aplicación. Pero antes, como era todo tan cuadrado, pues esto te venía de maravilla. Exacto, correcto. Vamos al siguiente y los veo como callados ahí en el chat, ¿eh? Acuérdense que también estamos... Andan dormidos. Sí, se andan tomando como Héctor. Acuérdense que Héctor ya tiene experiencia. Entonces, aguas, aguas. Bueno, vamos con el siguiente, con los modos de escritura en CSS. Y aquí sí me gustaría... Tengo mucha curiosidad de cómo es en inglés, porque así no me suena. No sé si es writing mode. Pero... Sí, pero... A ver, sí, sí, sí. A ver, no, no, no. La neta, la neta, no sé a qué se refiere con... A ver si puedes abrir otra... Modos de escritura. No sabes traducir en inglés. No, sí, pero igual como que no me llega. No, yo también no, ¿eh? No, 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 no estoy seguro. Así, 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 no tengo, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. No sé si tenga que ver con lo de disposiciones. El writing mode es cuando el texto lo quieres que aparezca de derecha a izquierda, de arriba a abajo, o como árabe. Este, es como quieres que... Ah, es eso. O sea, ¿cómo quieres que tu texto tenga el comportamiento, pues? Nosotros, pues, estamos acostumbrados a que viene de izquierda a derecha, ¿no? Pero en otros países se lea al revés, se lea a derecha a izquierda, o quieres que esté el texto hacia volteado. Es para eso. Yo eso alguna vez lo usé, pero experimentalmente, nada más. Ah, sí lo utilicé, porque necesitaba tener unos textos en unos charts. Ya ves, te los quieren así, ¿no? Para arriba. Pero para eso, ya realmente ahorita, pues, ya utilizo un chart. Ese, yo hice el chart, pero ahorita, pues, ya utilizo alguno hecho. Pero en ese punto, sí, de alguna vez lo utilizo. Es que fíjate que yo lo hubiera entendido más si hubiera sido modo de lectura, ¿no? Pero me confunde mucho el modo de escritura, porque ¿cómo? O sea, de pronto pensé cuando uno puede editar los divs que les puedes habilitar el atributo para escribir sobre ellos. Este, ese se me hizo raro. Bueno, siendo así, en mi caso, yo sí lo he escuchado, pero francamente, por las necesidades, jamás lo he puesto. O sea, que uno lo puede especificar, ¿eh? O sea, es una buena práctica especificarlo. Si es español, por ejemplo, que lo pongas left to right, ¿no? Que es como se lee español, como se lee el inglés, como se leen todas las lenguas romances. Pero, o sea, yo no lo he, nunca lo he puesto, creo. ¿Ustedes? De hecho, yo nomás en Charts, pero alguna vez, pero ahorita ya, y sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba. O sea, sabía que alguna vez lo he utilizado. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Al final, sabes que existe algo que utilizaste para hacer cierta cosa y ya nomás buscas, pero ya sabes que existe. Exacto, exacto. Sí. Entonces, hay consenso en que sabemos lo que es. Ah. Espera. ¿Lo hemos utilizado o no? Yo sí. Dejémoslo en medio, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Bueno, luego tenemos Position Sticky. Ese está bueno y es muy útil, pero tiene sus contrapartes ahí. ¿Ves él? ¿Te ha tocado usarlo? Sí, es totalmente. Es muy utilizado, de hecho. Sí, de hecho, yo creo que casi cuando comienzas a... Bueno, cuando yo comencé con CSS, era como lo de a fuerza, ¿no? Absolute, relative, fijo, etcétera. ¿No? Era como entender que la diferencia de algo que era absoluto a relativo, relativo a sus elementos, y eso es como parte de a fuerza, ¿no? Yo creo que todos han escuchado y han usado eso. Fíjate que es importante puntualizar que este, el Sticky, no es el mismo que el Fixed, para los que nos están viendo. Ah, es cierto. El Sticky tiene un comportamiento híbrido, digamoslo. Se comporta como un relativo, y al momento en que tú empiezas a scrollear y alcanzas ese elemento, se convierte en Fixed. Entonces, digamos que siempre que hemos tenido ahí una aplicación donde tú scrolleas y se queda anclado el header, por ejemplo, eso a veces lo hacíamos con JavaScript, ¿no? O lo dejabas fixe desde un principio, pero si querías ese efecto de que ibas scrolleando y luego como que se anclava, esto lo hace en automático el Sticky. Pero, Juan, dependiendo, hay unas cosas, o sea, no funciona tan bien si tienes ciertos padres con overflows, o sea, como que creo que si es flex, también el padre ahí hay unos como issues. Entonces, es muy útil, pero si lo quieres meter en un proyecto que ya está ahí como hecho y tiene ciertos padres y ciertos anidamientos, se puede mover medio tricky usarlo. Entonces, y es relativamente más nuevo que Fixed, que Relative, que Absolute. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿A qué le ponemos ahí? Por supuesto. Lo hemos usado, ¿no? Sí, cuando estás acomodando tus menús, pedorros, es como que estás experimentando, ¿no? A ver con cuál. Exacto, exacto. Vamos por acá, dice, propiedades lógicas. Margin block start y padding inline end. Esto siguió. Nel de los Nels, no los he usado para nada. De hecho, no los había escuchado. Yo, ¿sabes cuando estás debugando en el DevTool de Chrome? Que vas a veces ahí viendo propiedades. He visto algo de esto, sobre todo con el margin. Y me ha llamado mucho la atención, como, ¿esto cuándo ha surgido? ¿De dónde ha venido? Pero sí, yo nunca lo he usado. Sé que existen, porque, como he dicho, lo he visto. Y la curiosidad te lleva a investigar en internet. Pero no lo he usado. Pero también recuerden que yo estoy fuera del mundo de la maquetación hace varios meses y eso también. Ah, ya, y el retirado. Como soldado de Vietnam. De hecho, yo también nunca lo he escuchado, pero ni siquiera he visto. Sí, no, yo de este ni siquiera he investigado nada. Yo creo que a este sí le podemos poner un rotundo. Nunca. Nel de los Nels. Exacto. Aquí, a ver, vamos al chat, si quieres, Cris. Sí, a ver, por acá dice Luis Aldair. No solo modo periódico. En algunos blog posts aún se usan tres columnas y en la columna del medio una imagen más el texto, ¿no? Ahí hablando del tema de las multicolumnas. A ver qué otro tenemos por acá. Dice Leifer. Saludos. Por esto estamos transmitiendo en Facebook y YouTube. Entonces, por acá dice Luis Aldair. Dice el Sticky da un toque top. Exactamente. Por cual, Facebook estamos transmitiendo el de Domingo, ¿no? Sí, sí. No, le ves a él el personal. Dice por acá Roberto Canela. El tema CSS está fuera de mis manos. Es poco lo que sé o usado de CSS. Lo poco que he hecho web. Lo hice con Bustra. Lo poco que he hecho con web lo hice con Bustra, pero aquí estamos al pendiente para saber un poco más de CSS. No, está bueno porque al final, o sea, la encuesta no es así como que, ah, nada más para que si haces CSS, experto, pues, llenar la encuesta. O sea, no, no es así. O sea, es para saber qué tanto se sabe de ciertas propiedades, ¿no? Dice Luis. Creo que eso se usa para evitar el margin collapse. Se refiere al margin block. Ajá, ajá, exacto. Creo que ahí nos quedará de tratar de investigarlo un poco. Después tenemos el aspect ratio. Este yo lo he usado. Aquí yo sí literalmente aplica, sé lo que es, pero nunca lo he usado. Ustedes no sé. Yo no. Sí, para trabajar con las imágenes. Sí, lo utilizo bastante. Yo no. Creo que este, no sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las imágenes es muy fácil jugar con el aspect ratio porque si le pones un width fijo y le dejas el height auto, se respecta el aspect ratio. Pero creo que este es como para elementos que no, o sea, tú le especificas el aspect ratio y entonces esta cosa lo calcula en automático. Entonces, bastante utiliza Guadalupe. Lo único que conozco es ese, es Bootstrap. Es un tipo de internet. Ay, ay, ay. Eso me recuerdo por ir por un tamal ahorita, pero bueno. Venga, que le ponemos eso. Sí, ¿no? Sabemos lo que es. Sí, pongamos, sé lo que es, sé lo que es. Venga, siguiente. Luego, Content Visibility. Este no me acuerdo si tiene que ver con estas de clip y me suena el Content Visibility. Yo no sé qué sea. Sí. Me suena, me suena, me suena, me suena. Yo nomás sé dónde juegas con rana. Es relativamente, relativamente nueva la propiedad de esta. ¿Se juega con rana? No, ¿verdad? No, no se juega con rana, no. Entonces, no sé qué sé. Yo no la he usado en producción tampoco. No, yo no la he usado tampoco. Pero es más, es nueva, es muy nueva. Espero no tenerle un video de coderos ahí y a ver si no me doy. Me doy un tiro en el pie yo solo. Bueno, es que luego. De hecho. Bueno, bueno. Exacto, vamos a ponerle ahí. Gap Property for Flexbox. Este sí, yo no. Esta es totalmente nueva y es muy necesaria porque en el Grip teníamos el gap que tú podías, para separar, es como el margen entre, o el espacio de distancia entre dos elementos o items. Y yo siempre me molestaba mucho porque en Flex no existía. Y me parece muy cool que esté, aunque he de reconocer que aún no la he utilizado. Exacto, exacto. Que al final, no sé, ¿no? Es como querer hacer Flexbox que se empieza a parecer a Grid y no sé qué tan bueno es eso, pero imagino que pues al final por algo está por ahí. Por acá Sergio Garza dice, por si lo puedes poner, amigo, estoy perdido con casi todo lo de la encuesta. Hoy tocaba, hoy tocaba era invitar a Oscar Barajas. Ah, bueno, ok. Pero justamente eso es lo importante, ¿no? Conocer de cosas nuevas y de hecho es la intención de la encuesta saber en qué está trabajando la comunidad y si hay algo que no lo conoces como nos ha pasado a nosotros, pues luego lo investigas y estás al día. Exactamente. Luego por acá tenemos el Break Rules. Break Inside, Break Before, Break After. No, este es que se lo utilizará para texto, ¿no? Pero no lo he utilizado. De hecho, es primera vez que lo escucho aquí en la encuesta. Igual, igual. Esa madre creo que es cuando cortas el texto que aunque se pase de tu DIP, se corta o se acomoda dependiendo, pero realmente no. Ese creo que el que hice es el... Ay, se me fue su nombre. El rap hace más o menos algo parecido, sí. Pero este es como con, no sé, si sea con bloques o no sé. De hecho es para justificar texto, sí, pues eso sí. Ya. Ah, ok. Justifica, entonces rompe... ¿Y cómo funciona? No sé. Yo este sí le pondría un nunca. Bueno, un... No, no. Un nunca, sí, 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 sí. Un nunca. Es que este... Definitivamente. Próximamente video en coderos sobre esta nueva propiedad. Sí. De aquí tengo ya varios. Aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado. Adelante, Cris. Adelante. Ahí les paso un link ahorita. Bueno, container queries. Este sí. Este yo sí lo conozco porque hice un video. Este... De los container queries. Este también está en borrador todavía. No se puede usar. Entonces, no se preocupen si igual no lo conocen. Nada. Los container queries es como los media queries, pero que digamos que ahora ya no... No, no... Podemos hacerlo con base ya no en el viewport o en el tamaño de la ventana, sino más bien con base en los contenedores padres, ¿no? Entonces, ese se me hace súper interesante. Pero bueno, a ver. Ustedes, ¿qué opinión ahí? Bessayl y Héctor. Yo sí. He aprendido a utilizarlo en coderos. De hecho, hubo un live que no sé por qué luego tratamos este tema donde se habló... Ah, cuando hablamos de CSS. Exacto. De mitos y realidades. Exacto. Tocamos el tema y me parece una feature súper interesante. Si es rana, yo lo conozco. Si no es rana, no lo conozco. No te creas. No sé si es. Yo ya la había conocido. De hecho, lo conocí también por ti. Creo que hace algunos meses era lo... Si buscabas en YouTube sobre esto, en español era tu canal el único que hablaba sobre esto. Y de hecho, el punto es que yo este tipo de cosas las conocí por ti. Pero si no hubiera sido... Tú no hubieras hablado de esto, yo no se hubiera conocido. Sobre todo eso, lo de Container Queries. Porque como todavía no es como oficial, es como lo que pasó con los nestings, los anidados. Y está como... Ahí es cuando ya me meto. Digo, a ver, vamos a ver qué es eso. Pero mientras tanto... Es que es tanto... A veces el CSS se piensa que nada más es para... Nada más es Flexbox, Grid, poner colores y ya, ¿no? Y de hecho, CSS está enorme. La otra vez hablaba con este man, que es un crack de CSS. Y me mencionaba eso ya tras la transmisión. Que es que ni siquiera él dice, yo ni siquiera conozco un 50%. O sea, es demasiado CSS, demasiadas cosas que hay en CSS. Y sobre todo, demasiadas sugerencias y propuestas que es imposible que sepas todo, ¿no? Sobre todo, estas encuestas es lo bueno que te enseñan a conocer cosas que a lo mejor nunca había escuchado y ya te puedes investigar. Exacto, exacto. Yo también le doy su utilidad a esto, ¿no? Que si sabes o no lo sabía, pues hay buen pretexto para ir a investigar. Correcto. Súper. Entonces, estamos de acuerdo en que Cris es el padre del Container Query en castellano, ¿no? Sí, él lo inventó. Yo lo inventé, yo lo inventé en una noche de tamales. De verdad que es una feature muy interesante esta. Son de esas features que tú dices, la necesitábamos para maquetar. Igual me planteo volver a maquetar en algún momento. A ver, por los comentarios. Bueno, no, esto lo hemos visto. Este Héctor, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice, dice, I give slaps. Cachetón.j, ¿qué es el cachetón? Presente, saludos. Eso es como cajetón. Cajetón. Ah, es cierto, cajetón. Dice Gaspar Camale. Ya pensé que sea tamal, güey. Yo también lo vi así, ¿eh? Yo también lo vi así. Como crean sus hojas de estilo. Sss puro generado con Sass, Oles. Yo, rara, bueno, si me obliga ya el framework a utilizar Sass, Oles, más bien utilizo Sass, pero regularmente yo hago Sss puro. O sea, cuando modifico algo, casi no utilizo precompiladores, preprocesadores. Pues yo iba a decir, ¿y quién utiliza Sss puro hoy en día? No, papá. ¿Sí? Sí. Yo lo uso para mis proyectos, sí. ¿Por? Para mis proyectos uno, ¿no? Pero en el trabajo, por ejemplo, sí usamos Sass bastante. Pero yo en los míos, no. Es que, por ejemplo, un proyecto de Angular, pues me voy directamente a Sass. O sea, ya, o sea, no me pongo a hacer Sss puro. Pero ahorita que me estaban metiendo a hacer cositas, o sea, como experimentales y eso, pues sí, ver cómo funciona Sss puro. Me gustó el comentario que hice de Daniel Gómez. Un live de Héctor con las ranitas. Es que sabes qué pasa con ese tema, y creo que es bueno verlo. Yo, por ejemplo, acá donde lo estamos usando en el trabajo, Sass, pero hay un, hay, acuérdense que hay varios tipos de arquitecturas de CSS que existen. Ya saben que está BEM, que está Atomic, que está SMACS, etcétera. Cuando usas un tipo de arquitectura, creo que es, no sé si es SMACS, no me acuerdo cuál es. Entonces, te, 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 le sacas mucho provecho a los preprocesadores, porque, por la organización de los estilos. Pero si tú llegas a meter el procesador así nada más como Dios te dé entender, híjole, podría ser una capa extra de, 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 de complejidad, que si no la sabes manejar, puf, podría ser un problema. Entonces, creo que, creo que también influye mucho, mucho eso. Entonces, ahí lo paso como, como dato. Ok, gracias. Héctor, entonces, vamos a pasar. Te comparto mi pantalla. Ah, ok, perfecto. Es que no es fácil, ¿no? A ver, deja ver, la que tengo, Ria, que es amor, no sé, no vamos a pasar. No. State, acá está. ¿Qué es esto? ¿Sí se ve? No, tal vez no. Ah, ya, ahora sí. ¿No se ve la de Xvideos? No. No, no se ve. A ver, vamos a ver. Esta, perdón, Héctor. ¿Qué te parece si vamos al apartado de otras herramientas? ¿Otras herramientas? ¿Me puedo pasar? Other tools. Sí, clica sobre la, a la derecha, lo tienes. Ah, ya lo había visto. Mira. Other tools. Bien. Dice, otras herramientas. Para estas herramientas y tecnologías solo checa una o lo que hace regularmente bien. No puedo relacionar varias, ¿no? Ah, sí. Sí, aquí sí. Dice, utilidades. La primera dice, utilidades. ¿Cuáles utilizas, utilidades o herramientas tú usas regularmente, no? Este, yo aquí esto purga. Purge, CSS, Steelint, Purify, CSS, Predator. Ah, yo sí. Y yo las demás no las conozco, ¿eh? Pues. Estoy realmente. No. No. No, de hecho, ni el Predator y yo tampoco. O sea, he usado como Predator para JavaScript. Pero en CSS nunca he usado uno, ¿eh? De hecho, estas herramientas, lo que se hace botana es que las agrupan en utilidades, pero, pero, pues, no te dicen realmente qué es, ¿no? O sea. Lo que ocurre es que muchas de estas herramientas están, hay, perdón. Están dentro de muchos plugins y están por detrás. Hay mucha magia. Cuando tú utilizas, por ejemplo, Webpack en tu proyecto y cargas algunos plugins, todos esos plugins tienen por detrás esas herramientas. Sí, el punto es ese que, pues, realmente, como están otras herramientas, yo creo que vamos a ver cositas raras, ¿no? Por ejemplo, acá dice otras utilidades en, no sé, G-Fuery. No, no es cierto. Este, browsers, navegadores. ¿Cuáles navegadores usan ustedes? ¿Cuáles utilizan yo? Utilizo este. No, no es cierto. Utilizo este mero, mira, aquí está. Chrome, Firefox, y utilizo Opera. Internet Explorer 11. Opera lo utilizo no porque me guste, sino porque ahí has de cuenta que tengo un navegador para ver mis estadísticas, y ese es Opera. Y has de cuenta que ya tengo abiertas todas las estadísticas. Pero como no veo las estadísticas todo el tiempo, ya nomás lo abro y ya tengo todas mis pestañas de estadísticas, ya lo cierro cuando ya no quiero verlas. Por eso utilizo Opera, no porque lo utilizo para navegar. Es un truco, apúntenle. Entonces ya no es como... Yo, yo, a ver, yo de este, mi favorito es Samsung Internet. No, no es cierto. ¿Qué es esto, güey? Por supuesto que no. Brave, no. No, Vivaldi. Brave, sí. Yo aquí no, no, no soy tan... ¿Sí? ¿Si usas Brave? No, lo he usado, lo he usado Brave. ¿Y qué tal? Porque se supone que es como... Como Opera, igual de malo. ¿Y dónde está Thor? ¿Y dónde está Thor? No veo Thor. Pero aquí hay muchas que yo no conozco, ¿eh? Pero yo creo que Thor aquí no por el contexto, ¿no? Este también. Además, Thor es muy lento. Sí, demasiado, ¿no? Es que pues ya está proxy sobre proxy sobre proxy. Sí. Y ya para que no te rastreen como hacker. Este, pues, Chrome. ¿Hay alguien que utilice Chrome en iOS? ¿Chroma iOS? Pues sí. Sería como contraproducción. ¿Ah, sí? Sí, pues claro. ¿No te gusta Safari en iOS? No, no, no. Nada más porque me lo abren por defecto algunas apps, pero de ahí me switché a Chrome. Me gusta mucho. ¿Qué diría de ti, Steve Jobs? Sí, ¿qué diría? Otros navegadores. E-Splorer 6. Esa madre, esa madre yo creo que era como que el demonio cuando comenzamos muchos en CSS. Sí, esa da miedo. No agarraba los PNGs, güey. Y no agarraba los Redius y todas esas cositas y tenías que hacer cosas extrañas. Unos JPGs para las esquinas que tuvieran el color de tu fondo y el color de tu... Vamos a ver, acá dice, librería de evaluación. Por cada... Oye, ¿pero aquí no se puede contestar o qué? Por cada macho, tú pica un factor que priorice cuál es la evaluación de una nueva librería de documentación. Ah, ya. Es para ver qué es lo que te llama la atención sobre lo... Nuevas cosas que van saliendo en documentación. Es fácil de leer. El momento... Esto yo creo que es lo más importante, el hype moment, ¿no? O sea, el... A veces conocemos algo porque es un hype, porque alguien puso un tuit y... Ah, no más, es lo que tenemos que utilizar. O sea, yo creo que a veces esto es lo que algo lo hace a considerarse antes que todo lo demás. Por primera instancia, no sé ustedes qué piensen. Sí, pero también puede ser negativo, ¿no? Porque podemos ver el ejemplo de... ¿Cómo se llamaba? El que iba a matar a Note. ¿De No? Ah, de No. Sí. Oye, ¿qué pasó con esa cosa? Creo que ha muerto. Está con un PHP. Sigue intentando matarlo. Y luego acá esto... También yo creo que es un punto clave el de equipos y creadores, ¿no? Porque también... Ah, este es que antes lo hizo Google. Es que esto lo hizo Amazon, ¿no? Etcétera. También yo creo que eso es muy, muy importante. La base... El tamaño de usuario es base. Yo también yo creo que... Esto yo sí me fijo mucho. ¿Cuántos usuarios se están utilizando? Pero acá, ¿cómo se contesta esto? Ah, ya. Ya, ya vi, ya vi. ¿Vas a drag and drop o qué? Ah, no. Oye, ¿cómo se contesta esto, loco? Así como lo has hecho. El primero. Creadores y equipo. ¿Ves? Ah, ya. Pero no puedo... O sea, es que no puedo contestar las dos. Parece ser que no. Ah, es que es un torneo, loco. Mira. Creadores y equipo contra comunidad. Contra comunidad e inclusividad. ¿Cuál le ponemos? Eso está bueno. A ver. Creador versus equipo. Comunidad e inclusividad. No sé, loco. Rayos. Comunidad e inclusividad. Aquí. A ver. Va el tamaño de... Que luego no se crucifiquen. Pero, ok, ok, exacto. Sí, 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 sí. No vino el asiático hoy, pero está enfermo. Pero, lo siento. Un saludo, profe Oscar. Acá dice, la base del tamaño de usuario. Me cuesta mucho traducir el inglés al español. A pesar de que lo entiendo. El tamaño de la base de usuarios versus el hype y el momento. Hijo. Bueno, yo en mi caso, yo sí prefiero la primera, ¿eh? La primera. Vámonos. Pero, ¿cómo lo mides eso? Es decir, cuando ya es popular, tú lo empiezas a autorizar. Pues, te puedes, si te vas, por ejemplo, y buscas en algún foro o algo, si la gente está opinando y eso es porque hay bastante uso, ¿no? Es como cuando buscábamos Svelte al principio, ¿no? Y así de, güey, no había ni tutoriales ni nada. Entonces, ahí te das cuenta que la base de usuarios es muy poca. Un usuario, Oscar Barajas. Saludos, Oscar. El único usuario que mantiene la documentación, todo. Exacto. Héctor, pero vuelve arriba, por favor, donde está. Porque tienes que elegir entre inclusividad y la base de usuarios. A ver, aguanta. A ver, cuando hay un torneo, primero juegan los de abajo. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ves, él ya se quiere ir al primer lugar. Sí, no, ni qué. ¿Aún has visto Dragon Ball o qué pedo? Aún no. ¿Experiencia de usuario, user experience o experiencia de desarrollo? Esa está buena, ¿eh? Esa está muy buena. Uf. Yo, yo me voy. Es que por esto sacrificas mucho de ti y por eso sacrificas mucho de los otros. Pero bueno, depende. Bueno, no sé. Creo que aquí depende muchísimo, pero yo voy a por el developer. Sí, aquí. Sí. ¿Feature de accesibilidad o documentación? Documentación, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Ahora, ahí, ahí. Ahora sí ves a... Ahí, 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 ahí. Venga. Comunidad de inclusividad va a ganar, ya sabemos, pero, este... Comunidad de inclusividad versus la base de usuarios. Híjole. ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué dicen en el chat? Venga, el chat que... Sí, vamos a dejar que el chat es coja aquí. Dejen sus tamales y opinen, por favor. Tiene un delay como de cinco minutos, loco. Como de media hora, güey. Mientras nos contestan, hay que contestar esta, ¿no? Documentación y experiencia de desarrollo. Pero casi van de la mano. Yo votaría por la experiencia del developer. Por encima de la documentación. Que me la estoy jugando mucho, ¿eh? Sí, porque la experiencia tendrá que ser excelsa por encima de la documentación, ¿eh? Sí. Pero claro, si hay una buena documentación y luego, cuando tú estás programando la sintaxis... Bueno, programando no, igual lo he reducido solamente en lenguaje de programación, pero... ¿Es difícil para el desarrollador o te sientes incómodo haciendo la tarea que sea? Cuesta, ¿eh? Sí. Eso de acá en la parte de la comunidad y la inclusividad... Lo de la inclusividad no estoy muy seguro, güey. Yo creo que lo pusieron por... O sea, no creo que vaya mucho a la mano. Perdón, pero ¿por qué hemos pasado de la otra ronda? ¿Quién ha ganado? ¿Acá? ¿Documentación o Developer Experience? Developer Experience. Ah, ok, ok. Se dio click, se dio click. Sí, 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 solita, solita. Solo, solo. Acá dice... Tranquilo, tranquilo. Aquí, ¿qué ves? A ver, tú, tú ya querías que combatieran. A ver, échale. No, yo voto por inclusividad aquí. Ahí está. En el chat, en el chat tenemos, teníamos ahí... Dayern dice base de usuarios. Sí. Pues que Dayern vaya a la encuesta y Dayern en su encuesta. Dayern. Esta es mi encuesta. A ver, a ver, ¿qué pedo? A ver, la final. Community and Inclusivity or Developer Experience. Venga, uno o dos. Que el chat, a ver qué. Ah, no, pero que dice Héctor que hagan su propia encuesta. Ah, se crean. A ver, díganos en el chat. Ayúdenos. Díganos, díganos. Esa inclusividad se refiere a los compañeros... Ah, ya sé qué se está diciendo. Ya, ya sé. Es un chisme mexicano, lo siento. Dice Sergio Galarza que qué es inclusividad. Es que, no sé si se ve al tema de inclusividad de género o a qué se refiere. O sea, no sé. Es que ahí dice, ¿no? Mira, si le das aquí, ahí sale arriba. Ah, que ten la bienvenida, vibrante comunidad, construyendo alrededor de eso. Una comunidad que esté abierta a todo el mundo. O sea, negro, blanco, japonés, mujer, hombre, binario o... Animal, quimera. Sí, porque es muy importante este tema. Algún día hablaremos de comunidades tóxicas. Sí, es decir, que... No podremos enumerar ninguna, pero hay que tener cuidado con las comunidades tóxicas porque puede ser peligroso esto. Sí, de hecho, a veces es el hecho de que se vaya la comunidad a la mierda. O sea, con un hecho de falta de inclusividad. Empiezan los debates, empiezan las peleas y se hace todo menos lo que estaba haciendo. Siendo así, a mí, para mí, el rotundo ganador sería el developer experience. Vámonos, pues. Es que, ¿sabes cuál es el punto? Que al final no sé si los valores anteriores tengan una repercusión en la encuesta, ¿sí entiendes? O sea, o por qué el hecho de tener que hacer un torneo en el que te quebres la cabeza. O sea, o por qué el hecho de tener que hacer un torneo en el que te quebres la cabeza. Ah, pues te cagué a metálico. Ponla, ponla. Ponla, papá. Ahí está. Ahí está, papá. Listo. No pasa nada. Bueno, señores. Tenemos un... Bueno, hay un tema que no podemos dejar de lado, que voy a compartir, Héctor. Sí, dale. Aquí, ya iba a salir del estudio y iba a darle. La vieja confiable. Venga, vamos a debatir un poco sobre CSS frameworks o frameworks de CSS. Bueno, CSS, sí, no sé. Entonces, aquí estarán las típicas que todos conocemos. Vamos a ver. En la encuesta, vamos a hacer nuestra quiniela aquí. Cris, Bootstrap. Nunca he oído... Bueno, aquí si quieres leo por primera vez las opciones y luego serán las mismas. De acuerdo. Entonces, nunca he oído hablar de ello. No estoy seguro de lo que es. He oído hablar de ello. Quiero aprenderlo. He oído hablar de ello. No estoy interesado. Lo he usado. Lo volvería a usar. Lo he usado y no lo volvería a usar. De acuerdo. Aquí sí que las opciones son como un poquito más claras. Venga, Bootstrap. Lo he usado. No lo volvería a usar. No lo volvería a usar. Yo lo he usado. Lo volvería a usar. Pero, es que ahí falta un pero. Pero no regularmente. Es que, haz de cuenta que en .NET casi todos los proyectos... Bueno, ahorita que está .NET 5 cuando hace un proyecto de ASP, viene ahí. Entonces, me da más pereza cuando voy a hacer algo que realmente no va a tener muchos CSS personalizados. Pues, me da pereza poner otra cosa. O sea, digo, ya nomás necesito unos grids, unos menús y ya, ¿no? O sea, por eso te digo, lo volvería a usar. Porque ya viene por defecto. Por eso. Yo lo he usado y lo volvería a usar. Y me gustaría saber, Cris, por qué no lo volverías a usar. A ver. Porque, a ver. Para el tema del estilizado, que era lo que te daba Bootstrap. O sea, Bootstrap como que desempeñaba varias cosas. Una, un sistema de grid. Para grid, ya me parece que hay muchas cosas, incluso nativas en CSS. Tenemos grid que pueden solventar eso. Ese es por un lado. Por otro lado, hablando de algo que hacía como tema de, como un UIKit Framework. También ya tenemos otras opciones que son específicamente para eso. Que es para estilizar. Entonces, por eso es que no. Ya, no lo usaría. De hecho. Siguiente. Dime. No, no. Ibas a decir lo siguiente. Dale. No, no. Pero puedes hablar, Héctor. Aquí no aguantamos. Ya nada. Estoy enojado. Me voy. Yo te diría, define enojado. Pero no lo voy a hacer. No, no, no. No va a llegar el profe ahorita. Materialize CSS. Las opciones son las mismas. Empezamos con Héctor. Yo, sí. Sí. O sea, ese es el que utilizo en Angular. O sea, sí. Y lo vuelves a usar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya me gasté semanas aprendiendo bien los componentes. Ya, creo que no voy a volver a usarlo. Sí. Cris. He oído hablar de él. De momento no estoy interesado. Pues yo lo he usado y no lo volvería a utilizar. Aquí tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Dale, dale, dale. Me parece, es decir, es relativamente fácil y el diseño es bastante limpio cuando lo utilizas. Pero hay cosas que son un poquito como difíciles. Por ejemplo, cuando utilizas el, hay una clase para los inputs que hay un label que aparece cuando le haces el click. Siempre, siempre hay un problema de margen que cuando el input tiene por defecto contenido, el label sale como por detrás. Y eso me molesta mucho porque es un bug que hace mucho tiempo que está reportado en GitHub. Y, bueno, yo también podría subir una PR, lo sé, pero no es el framework de mi vida este. Pero, no sé, no me acaba de convencer. De hecho, hace mucho tiempo que Materialize existe y tampoco ha sido un boom. Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión. Venga, ¿qué votamos? Yo digo que lo conocemos, pero no. Lo conocemos, pero no. No sé. Mira, pues ahí ya hay dos con la misma, entonces dejemos esa. Next. And Design. No sé qué sea. Mismas opciones. Yo también no sé a qué se refiera. No sé. Si no recuerdo mal, es como el Atomic Design, algo parecido. Pero no estoy interesado. Yo he oído muy vagamente. Ustedes dos no. Yo no, no, nada, en absoluto no he escuchado nada. Venga. Semantic UI. Mismas opciones. Semantic UI. Yo pondría todos la primera. Ah, Semantic UI, pero es el framework. Sí, en React he visto que se utiliza mucho. Yo lo he oído, pero nunca lo he usado. Héctor. Yo no, nunca lo he escuchado en mi vida. Apenas ahorita. Yo sí que lo he oído y... Ah, no, pero yo no quiero aprender esto, eh. Ando. Aquí, aquí. He oído y no estoy interesado. ¡Bulma! Lo he oído, pero no lo he utilizado. Yo también lo he oído, pero no. Yo lo he oído y lo he utilizado. Sí que lo volvería a utilizar en mi caso. Pero tenemos dos votos de Cris y Héctor que lo han oído. ¿Y quieren, estarían interesados en utilizarlo o no? Yo no, ahorita... Cris es un negacionista en este momento. Cris, Cris, todo no quiere. Yo no quiero nada ya. Un tamal nada más. Ojo, Fundation. No me acordaba yo de Fundation hasta que lo vi aquí en esta semana. Yo también he oído de él, pero nunca lo he usado. Yo nunca he escuchado. Yo sí que lo he usado. Ay, perdón, dale. Es que lo que iba a comentar en el mundo de ASP.net, nosotros somos casi bootstraperos. Casi es lo único que utilizas, pero no hay más. De hecho, antes había mucha competencia entre Bootstrap 3 y Fundation. Se suponía que Fundation era incluso mucho mejor. Pero, ¿no? Se quedó detrás. Entonces, no lo volvería a usar. Lo que voy es que a veces cuenta mucho que el framework ya tenga incrustado... O sea, el framework me refiero a una tecnología como ASP. ASP en PC. Ya trae incrustado Bootstrap. Entonces, cuenta mucho eso porque regularmente uno se va por lo que ya está ahí. O sea, no vas a ir a buscar otra cosa. Porque regularmente uno cuando está haciendo sistemas, no webs, o sea, no sitios web. Regularmente yo estoy más de haciendo sistemas. Entonces, no necesitas mucho diseño ya. Ya tienes los componentes. Mira, como dice ahí Sergio Galarza, Bulma de Dragon Ball Z. Es la única Bulma. De hecho, Bulma es calzón en algún idioma. Exacto. Ok, next. UI Kit. No, yo no. Igual lo he escuchado, pero... Yo es que ni siquiera eso, eh. Yo no, Héctor no. Somos dos. Déjenme, déjenme. Ese. Ese sí, mi idea. Esto. Esto tiene nombre de Pokémon, ¿no? Evolucionada. O Tation, o como se pronuncia esto. Tomagotchi. Tachion. Tachion. Héctor, ¿tú? Yo no, 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 no. O sea, yo pensé que sea Tomagotchi. Tomagotchi. Primer. Amazon Prime, no, no, no. No, el de abajo sí lo conozco. Venga, el, el, la sensación del momento es Tywin. Sí. Yo creo que aquí todos hemos escuchado sobre él, pero la pregunta es, ¿lo has usado, Héctor? Yo sí, pues ahorita en mis 100 días como frontend de pavo sí me puse porque era como que, es lo que te digo, el hype y el momento, ¿no? O sea, tú escuchas que todos, 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 ahorita yo he visto que he bajado un poquito el que están mencionándolo, pero hubo hace unos seis meses un hype así enorme y pues ahí voy yo de cabezón y ahorita que, que estuve con este tema del frontend, pues obviamente lo, lo metí uno o dos días, pero no sé, no, 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 no lo necesito yo tanto porque no, no hago tanto front, pero se me hace curioso cómo agrupan las cosas. Al final de cuentas tienes muchísimas, este, cuando utilizas, pones, ah, necesito esta clasecita, esta clasecita, pero está interesante por la escalabilidad que yo veo. Sí. Cris. Sí lo he escuchado y he hecho ahí, obviamente, dos que tres ejercicios como para probarlo. Creo que podría encajar en la parte de quiero aprenderlo, o sea, porque haber hecho unos experimentos no quiere decir que ya lo sepas, entonces. Estoy de acuerdo. Sí, sí, lo mismo, lo mismo me pasa a mí. Peer CSS. Ahí andamos, Cris. Ahí andamos. Por el nombre, por el nombre. Sí, no, este, este sí no, yo no lo había escuchado. Héctor. No, pero yo, yo fíjate, no sé si se refiere a un, a un framework, si hay un framework llamado Pure, si hay, este, pensé que hablaba sobre CSS Pure, pero no. Ah, no, yo no, 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 nunca. Yo, yo sí que he oído hablar de él, pero no, no estoy interesado. Bueno, atención, oye, aquí, ese tipo de cosas es buenas, ¿no? Porque hay, de hecho, trae que es 2021 y así de, ah, sí, ¿eh? Este ya llevo varios años usándolo, ¿eh? Y me parece muy buen en sí, que de esto van a salir cursos para aprenderlo en media hora y también va a haber personas que en su currículum pondrán, que tienen experiencia en Half Moon, tres años de experiencia. Tres años de experiencia, exactamente. No tengo ni idea qué es esto. No, ni yo, ¿eh? Héctor. Siempre, de hecho, hay que decirlo, siempre de estos, de estas encuestas salen, salen, este, buenos temas para, para hacer lives. Entonces, si hay alguno que les interese, ahí díganos. No, y para, y para investigar sobre, sobre cosas nuevas. Por ejemplo, esto tendremos luego que googlear, googlear, o googlearlo, no sé, como conjugar este verbo, y, y ver sobre qué es. Y aparte, ¿sabes cuál es el punto? También que los frameworks también a veces son tendencia dependiendo la región y dependiendo también el habla. Habla hispana, habla inglesa, habla también, por ejemplo, japonés, a China, etc. Entonces, hay, hay, esta encuesta a veces llenada por muchas personas de otros países. Y es donde salen estos frameworks que a lo mejor son utilizados en Rusia, no sé, y, y, pues, ahí está, ¿no? A veces son otras tendencias por allá. Puedo confirmar que este framework está en la versión 1.1, disponible en este momento, así que, echenle un vistazo. Pero fíjate que acá dice que, o sea, está más tirado al, como que entiendo, está más tirado al JavaScript. O sea, como si fuera un CSS sin JavaScript o. Ah, no, 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 perdón, sí, 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 ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Es que, es que, como que, como que confunde un poco su, 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 su página de inicio. Pero sí, ya vi, ya vi, ya vi. Es que, híjole, es donde digo, híjole, a ver, o sea, ¿para qué hay tantos y para qué aprender otros? O sea, bueno. Sí, porque viendo la documentación aquí, es como más de lo mismo porque containers, así como es Bootstrap NASDAQ Sí, es como ¿qué me aportas de nuevo como para que yo pueda o invierta tiempo en aprenderte y lo pueda aplicar en un proyecto? No sé. De hecho, ni siquiera trae aquí algo como que diga este, ¿por qué es mejor? ¿Por qué? ¿En qué se diferencia, no? Y hasta abajo dice que tiene soporte para Internet Explorer Ah, muy importante hoy en día, en el 2021 Sí. Ok Pero bueno, investigaremos más Y dice Bueno, algo que no hayamos mencionado, ¿no? Venga, último punto de este punto y del live En una escala de 1, muy insatisfecho a 5, muy satisfecho ¿Cómo de satisfecho estás con en el estado general de los elementos relacionados con las opciones expuestas anteriormente? Venga Cris, te tocó Contento Héctor Yo estoy neutro Venga, me toca a mí desempatar Yo estoy contento Por no decir que muy contento Ahora resulta que no Bueno, él Él quitó la cámara pero no se puso en mute Entonces Qué susto me dice Bueno Entonces, sí Yo diría que contento ¿No? Aquí En notas generales ¿Qué les ha aparecido La encuesta? Hay que decir que nos Saltamos algunas Creo, ¿no? O fueran todas Bastantes Bastantes Nos saltamos bastantes Se me hizo interesante ¿Sabes qué rescato Y me gustó Y me gustó Esto del Como Tuvimos que sacar El primero y segundo lugar Y esa como Del El torneo Del torneo Sí, sí Se me fue la palabra Se me hizo interesante Esa forma de De determinar Algo O sea, nunca había visto Algo así A que no siempre Fueran los radiobutons Se me hizo interesante De la encuesta ¿Sabes qué faltó? Algo que hicieron En la encuesta Del estado de JavaScript Y aquí no lo hicieron O creo que No, más bien Más bien Lo ponen Pero ya que salen Los resultados Bueno, no Espérame Ya digo Es una estupidez Pero no Es que iba a decir Que pusieran Ponen Generalmente Te ponen como Ah, bueno Si no sabes Qué es esto Dale click Y te mandan Como a la información Pero bueno Aquí tiene sentido Porque si no Te estás auto-spoileando Y entonces Ya no tiene sentido Que contestes Bueno, creo que Esa es la razón Olvídenlo Sí Bueno Antes de ir Con esta pregunta Héctor ¿Conclusiones? Conclusiones Yo creo que Estas encuestas Sirven para darte cuenta Sobre todo La parte La primera Que tiene Muchísimas propiedades O atributos O cosas de CCC Que se desconocen Y ya te pones A como investigar Un poquito Y sabes ya que existen ¿No? Porque eso es lo importante Saber que existen Y hay una forma de hacerlo No que te la aprendas Pero sí saber que está ahí Eso yo es lo que le veo Más importante A estas encuestas Al final Esta Los resultados salen Hasta el siguiente año Según yo entiendo Y los resultados También son importantes Para ver En general ¿Cuál es la tendencia? ¿No? Y sobre todo Te dan los resultados ¿Qué pasó en 2019 Respecto a 2020 Y 2020 Respecto a 2021? Y entonces vas viendo La tendencia ¿Cómo va bajando Subiendo? Que eso también Es importante Porque si es algo Que va subiendo Se mantiene Pues es que va a estar ahí Largo tiempo Y es importante Las encuestas Al final de cuentas Y bueno Yo solamente añadir A esto que comenta Héctor Que también es bueno Que veamos Las antiguas encuestas Para ver Que determinados hype Que por ejemplo En el 2019 Existieron Y que hoy Dos años después Ya están muertos También es importante Para mantenerte al día En cuanto a nuevas propiedades Nuevos frameworks Como hemos visto Aquí también Entonces sí Me parece muy positivo Para ir cerrando Vamos a ver Unos cuantos comentarios José Manuel comenta Una muy buena pregunta En general ¿Qué podría aportar Un nuevo framework CSS? Yo creo que es el tema De escalabilidad ¿No? Y mantenimiento Pero yo creo que eso ya Yo creo Que algo que podrá aportar Es algo que existe En borrador En CSS nativo Que todavía no traiga Que todavía no traiga Que no O sea Que no se puede usar Digámoslo ¿No? De manera como en producción Eso creo que le dará Un valor importante ¿No? Pero Si realmente hace lo mismo Que otros Y el performance Mejora una Microcentésima de segundo Es más curva de aprendizaje Sí Alonso López Vamos por la versión 1.0 De Tamal CSS Vamos Sergio ¿Se puede utilizar HTML sin Div? ¿Por poder? Sí Section En lugar de Div Y tiras ¿Y para qué? Pues es el punto Eso es otra pregunta Bueno Héctor El próximo live ¿Cuándo será? ¿Y dónde? Todos los lives Ya son hechos En este canal Este canal Es el exclusivo De los lives De Null Pointers Los Null Pointers Prácticamente Pues a él Christopher Héctor de León El profe Oscar Como asiático Y Manuel el bailarín Manuel Zapata El bailarín Entonces Ya saben Que cada 15 días Los sábados Por las mañanas En México Tardes por España Estaremos aquí En 15 días Cris Amigos Cerró el programa Era Los canales Los canales Por supuesto Era una bromilla A ver De los canales Que tenemos aquí Amigos Acuérdense Que esta transmisión Es por Null Pointers Pero Cada uno Tenemos un canal Al cual pueden visitar Aquí a Aquí a mi lado Izquierdo No A mi lado derecho A mi lado derecho A su lado derecho Bueno Aquí El joven Besael de Dominicode Que por cierto Ha estado un poquito Ausente Pero ya va a estar De regreso Por supuesto Con más contenido Primordialmente Tirado Hacia El tema De Angular Pero También van a encontrar Muchas cosas Relaciones con Frontend Con TypeScript Todo este tipo de cosas También trae invitados Bien importantes Entonces Para que se den una vuelta Al canal De Besael Acaba de lanzar Por ahí un videito En la mañana De Postman Si no me equivoco Algo de Postman Exactamente Entonces vayas a dar Ahí una vuelta Luego tenemos El canal de Héctor Por supuesto Que es Es el más Movido De todos los canales Ahorita Y van a encontrar Un chorro de información Desde Cosas Que tengan que ver Con temas históricos De programación Que es algo que me gusta Mucho el canal de Héctor Van a encontrar Temas de patrones De diseño por ahí También de arquitectura Temas relacionados Con .net Vaya Ahorita se ha vuelto Bastante variable Y ahorita también Ha traído muchos invitados Lo cual ha enriquecido Mucho el contenido Entonces también muy bueno Por supuesto Los canales De Manuel Primordialmente Tema de arquitectura Y un poco de baile Y el canal De Debeloteca Por supuesto Que también Tenemos mucho De cruts Cruts y cruts ¿No? Como crear Eliminar Actualizar Con algún framework O con algún lenguaje Que es lo que más Se ve ahorita En ese canal Y en Coderos Pues hay de todo Un poco Entonces Pues nada Eso es todo amigo Muchas gracias señores Y nos vemos en 15 días Bye bye